Oye, Riguito, te venimos saludando, que en tu cumpleaños te encuentras celebrando. Oye, Riguito, te venimos saludando, que en tu cumpleaños te encuentras celebrando. Oye, mi amigo, ¿para qué pases buen rato? Te saludamos en la barra y a ti yo cuatro. Oye, mi amigo, ¿para qué pases un buen rato? Te saludamos en la barra y a ti yo cuatro. Ay, 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 ser muy sincero, te saludamos con cariño al cumpleañero Ay, 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 ser muy sincero, te saludamos con cariño al cumpleañero Que la pasen bien, muy emocionado y muy contento de tu familia a tu lado Y te cantamos en este día, feliz cumpleaños y que Dios te bendiga Felicidades, amiguito, como se llama, me dicen que es Riggito Ay, 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 te saludamos y estamos celebrando de este radio actual, comparando, leando Sirva este saludo para Riggito